Bienvenidos nuevamente aquí con Katz. En el video de hoy les tengo unos requisitos nuevos para la entrada a esta isla, ya que el gobierno ha publicado esto recientemente, así que si ustedes quieren saber, acompáñenme. En el video de hoy les tengo los nuevos requisitos para poder entrar a Aruba. Así es, el gobierno ha publicado recientemente que desde el 19 de marzo ya no tendrás que mostrar la cartilla de vacunación y tampoco un test negativo contra el COVID-19. Así que para poder entrar los requisitos serán los siguientes. Un pasaporte válido desde que tú entras hasta el momento que tú vas a salir que esté obviamente vigente. También tendrás que mostrar una tarjeta de embarque y desembarque. Esa es la tarjeta ED o la ED Card. Un pasaje de ida y vuelta o de tránsito. Así que si tú tienes que entrar aquí, por favor muestra el pasaje que indique que tú vas a volver a salir de la isla. Una de las otras cosas que también debes mostrar es la cartilla de vacunación contra la fiebre amarilla. En caso de que residas en algún país en el exterior, siempre tendrás que traer un permiso o algo que demuestre que tú eres residente de ese país. También deberás demostrar una reservación de hotel o apartamento. O en caso tal también te pueden hacer una invitación, ya sea un familiar o una persona que te conozca y puedas dar la dirección de esa persona. También deberás de probar que dispones de suficientes recursos para los gastos de alojamiento y mantenimiento en tu estadía aquí en Uruguay. También vas a necesitar el seguro de viaje de COVID obligatorio para visitantes. Eso viene siendo 15 dólares por persona por día y los menores no deberán de pagar o mejor dicho no es obligatorio este seguro. Este seguro estará cubriendo costos hospitalarios, transporte de emergencia, entre otras cosas, también consultas médicas y otras cosas más que, bueno, no me acuerdo en este momento, pero sé que es para eso, para cualquier emergencia que tengas, que tengas que ver con el COVID, obviamente, pues estarán atendiendo. Para obtener este seguro yo les estaré dejando el link ahí abajo para que ustedes puedan ingresar y también ahí mismo vas a poder obtener la tarjeta ED, que es la tarjeta de embarque y desembarque. Entonces espero de verdad les haya gustado mucho este video y les sirva para ustedes que quieren venirse de vacaciones. Bueno amigos, aquí Aruba los espera con los brazos abiertos y que puedan disfrutar muchísimo en sus vacaciones y bueno, será hasta la próxima. Gracias por ver el video.